¡Bresden! 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 Todo está tal como tú lo dejó más No ha cambiado nada Ya sé que te marchaste Por mí, ya mira lo haces No hay unas cosas que pueda venir Lo pasado, desplazado Así tú lo quisiste Quiero volverte a mi ser No tengas pena De la venida a visitarme Resuérdate Como es tuyo, muérdame Si esta casa vará Como es herida Somos perdonados Campos en perdida Si esta casa vará Se convertiría En tus casuras de sexo y anatomía Si esta casa vará Escribiría Un libro de Perú Posida en poesía Si esta casa vará Si esta casa vará Si esta casa vará Escribiría Estorias en paz Si esta casa vará Escribiría Si esta casa vará Escribiría Un libro de Perú Un libro de Perú Posida en poesía Si esta casa vará Si esta casa vará Escribiría Si esta casa vará Escribiría Estorias en paz